Aliyah Lehmann fue víctima de un lamentable incidente en un club nocturno, y cuando las cosas se estaban poniendo realmente incómodas para la superestrella suiza, un inesperado salvador vino en su ayuda, Marcus Rashford. El inglés literalmente salvó a Aliyah de un desagradable episodio, y están a punto de enterarse por qué y cómo el delantero del Manchester United ayudó a su colega de Laston Villa a superar el incidente. Marcus Rashford es conocido por sus habilidades futbolísticas. Un jugador de primer nivel desde sus inicios, la estrella del Manchester United está jugando actualmente su mejor temporada. Con 29 goles al momento de la grabación de este video, ha llevado a los Diablos Rojos a su primer título en seis años. Pero lejos del terreno de juego y de las cámaras, Marcus es igual de hábil y eficaz, si no más. Rashford está totalmente comprometido a ayudar a gente que pasa necesidades. Durante la pandemia, se unió a la organización benéfica Fair y recaudó más de 22 millones de dólares destinados a proporcionar comida a niños en situación de pobreza, lo que le valió el MBE de la corona, una distinción como miembro de la excelentísima orden del Imperio Británico. Las acciones del delantero contra la desigualdad social han sido continuas hasta estos días. Rashford es uno de los jugadores más comprometidos socialmente, pero en este video estaremos hablando de una buena acción en particular, una que pretendía ayudar a una futbolista. El joven de 25 años fue al club nocturno China White para disfrutar de un buen momento junto a sus amigos y tomarse un descanso de las constantes presiones de ser un jugador de clase mundial. El club nocturno está ubicado en el centro de Manchester y es un lugar popular para salir por la noche en la ciudad inglesa. Y mientras muchos estaban deslumbrados por la presencia de Rashford, la estrella del Aston Villa Aliyah Lehmann también se encontraba entre la multitud. Debería haber sido una oportunidad perfecta para que los fans se saquen una selfie con una de las mejores jugadoras de fútbol del mundo. Pero, por desgracia, algunos se pasaron de la raya y la delantera suiza dejó de pasárselo bien. En caso de que no sean fans del fútbol femenino, Lehmann es una maravilla con la pelota en los pies. Y también es una estrella en las redes sociales, con más de 13 millones de seguidores en Instagram. Entonces, cuando eres tan famosa como Aliyah, es de esperar que en casi todos los lugares públicos que visites esté lleno de fans que quieran saludarte. Pero esta vez, la delantera del Aston Villa estaba siendo acosada en el lugar. Lehmann también es considerada una de las jugadoras de fútbol más sexys actualmente. No es que tengamos muchas ganas de hablar del físico de nadie, pero es necesario para entender bien el lamentable momento que tuvo que pasar. A principios de año recibió una oferta de un sitio para adultos, con la cuantiosa suma de 100 mil dólares solo por crearse una cuenta en una página. Oferta que Aliyah obviamente declinó. Como ya habrán adivinado, Aliyah fue acosada por unos tipos que llevaron las cosas demasiado lejos, al punto que dejó de pasarla bien y se sintió realmente incómoda. Y justo cuando una salida anticipada parecía la triste solución, surgió el inesperado salvador. Marcus Rashford estaba disfrutando con sus amigos en el VIP cuando vio el incidente. Conocía a Lehmann como colega, por supuesto, pero nunca se habían visto personalmente hasta ese momento. Eso no le importó al delantero del Manchester United, que le pidió a la seguridad del lugar que la deje entrar al sector VIP. Se dijo que Marcus también invitó a las amigas de Aliyah al VIP para que pudieran disfrutar del resto de la noche. Los futbolistas intercambiaron algunas palabras, Aliyah le agradeció a Rashford por el gesto y ambos siguieron disfrutando de la noche por separado con sus respectivos amigos. Una fuente en China White le dijo al diario The Sun, ella pensó que era un caballero. Ya hemos hablado de las acciones de Rashford con gente necesitada, pero ¿qué hay de Aliyah? Ella es tan comprometida socialmente como su colega. Consciente del impacto de cada palabra que dice, la ex delantera del West Ham aceptó su papel de modelo para los más jóvenes y se dedicó a animar a las mujeres a perseguir sus sueños futbolísticos. Quiero mostrarle al mundo lo que las mujeres pueden hacer en el fútbol y que no hace falta ser normal. También puedes estar un poco loca, ser tú misma y usar tu personalidad para mostrarle al mundo quién eres. Su cuenta en redes sociales también está llena de videos de ella demostrando sus habilidades futbolísticas. Junto a otras grandes futbolistas, Aliyah sabe que el mayor desafío es hacer crecer el fútbol femenino. Espero que en el verano, cuando juguemos el Mundial, sea algo muy, muy grande. Espero que eso impulse más el fútbol femenino. Solo tenemos que vivir el momento y apreciar lo que tenemos ahora y, obviamente, hacerlo crecer. El mundo del fútbol necesita de más gente como Aliyah Lehmann y Marcus Rashford. Y sin duda es una alegría que se conocieran, aunque no fueran las mejores circunstancias. ¿Qué hubieran hecho si estaban en los zapatos de Marcus? Esperamos sus comentarios. Por suerte, Rashford no es el único futbolista comprometido en luchar contra la desigualdad social. El delantero brasileño Richarlison también ha liderado algunas asombrosas iniciativas para ayudar a la gente. Pero, en lo futbolístico, su temporada en el Tottenham ha sido decepcionante. Miren este video para descubrir qué c*** le sucedió a Richarlison.